Bienvenidos una vez más a otra previa Mancheguista Express, una semana en la que, bueno, llega a marcar por el resultado último del Deportivo Manchego ante el Azuqueca en casa con ese empate y que rápidamente tiene que pasar ya y cambiar el chip a modo fuera de casa para enfrentarse a un equipo que va por debajo de él y que recordamos también por su partido, por el partido que se marcó el Deportivo Manchego Ciudad Real en casa ante la agrupación deportiva San Clemente en la primera vuelta. Hoy hablaremos, evidentemente repasaremos el último partido contra el Azuqueca y también hablaremos de este rival, un rival peculiar que estaba viviendo por su particular premio, ahora estando en tercera división. El último encuentro ante el Club Deportivo Azuqueca, uno de los clásicos de este grupo 18 de tercera refez, bueno, dejó claro que el equipo de Armindo ya tiene un nivel bastante cuajado como para medirse con clubes habituales, que siempre suelen estar también empujando por las posiciones de play-off. Eso quedó claro y patente en un partido que dominó el Club Deportivo Manchego Ciudad Real, pero el que solo le faltó, como viene siendo también habitual en algunos partidos, la cintita, el lacito, mejor dicho, del gol para que hubiera significado tres puntos y no uno para el Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Lo dejó Armindo, lo dejó claro en rueda de prensa, su equipo había sido superior pero le faltó el gol, escuchamos. Bien, un poco fastidiado por otro día, ¿no? Ayer hemos visto todos el partido y la verdad que hemos tenido ocasiones y la verdad que hemos sido mejores que el Azuqueca, ¿no? Pero infelizmente no hemos podido marcar y el empate nos dejó un poco, era muy importante la victoria en casa, ¿no? Pero bien, todos ayer contentos por el juego y se ve que el equipo va más y con ánimo, ¿no? Sabemos que tenemos un partido complicado domingo y estamos entrenando bien esta semana. Sin duda es la faceta defensiva y lo hemos venido enfatizando y destacando en varias previas ya aquí en el canal del Club Deportivo Manchego Ciudad Real. Una de las facetas claves es la defensiva, ya que es donde se basa casi todo el equipo, que sigue, bueno, que le cuesta ver puerta, pero que sin embargo ese déficit lo corrige bastante bien, encajando muy pocos goles. El empate ante los azodenses mantiene al equipo encaramado a la décima posición de la tabla, siempre mirando también hacia adelante y con ciertas esperanzas aún de llegar a poder luchar por esas posiciones de plío, pero tampoco sin vigilar hacia abajo, ya que sus inmediatos perseguidores están a una distancia respetable, pero siempre hay que estar vigilantes. Es cierto que aún le queda al Club Deportivo Manchego Ciudad Real enfrentarse a sus perseguidores, a equipos como Atlético Albacete, Huracán de Balazote, la propia agrupación deportiva San Clemente o, por ejemplo, también Hogar Alcarreño, como puede ser en los últimos partidos de esta segunda vuelta y del campeonato. Pasamos ya a hablar del rival del domingo, el rival de la agrupación deportiva San Clemente, y hay que decir que pese a que la mente la tengamos en el holgado resultado que consiguió el Club Deportivo Manchego en el partido de Ida ante la agrupación deportiva San Clemente por 5-1, no hay que fiarse tampoco, ya que este San Clemente es un equipo que encaja muy pocos goles, tiene una buena faceta defensiva. Es el equipo que menos goles encaja de los que están ahí metidos en posiciones complicadas, solo 32 goles ha encajado, ya decimos, es el que menos goles ha encajado. Y llega además de un partido bastante positivo en la Fuenzanta ante el Conquense, donde rascó un empate a cero ante un equipo, la misma empática conquense que está luchando por meterse en posiciones de playoff. O sea que la moral la trae bastante, la trae en una versión bastante positiva el equipo San Clemente. En cadena tres jornadas además consecutivas sin perder y está en una tendencia positiva, como decimos, sobre todo si tenemos en cuenta que en las cinco últimas jornadas solo ha encajado dos goles, habiéndose enfrentado ante rivales de la zona alta de la tabla como el Torrijos o la Unión Balompédica con Quense. A pesar de que el último partido en casa lo ganaron ante la Unión Deportiva Almanza, el conjunto San Clementino no es demasiado fiable, no está siendo demasiado fiable últimamente en su feudo. Acumuló un total de seis encuentros sin conocer la victoria entre el 14 de noviembre y el 20 de febrero. Acabó hace nada esta negativa racha. Esta tiene que ser la baza de un club deportivo manchego de Ciudad Real que tendrá que aprovechar eso para poder marcar pronto, por lo menos también sentenciar, en un encuentro que se antoja bastante similar al que se jugó aplazado hace poquitas semanas ante el Villacañas. O sea que puede ser un encuentro bastante cerrado. Lo más positivo del enfrentamiento en clave mancheguista es que vuelve Luka Chaparro al equipo después de haber cumplido tres partidos de sanción por su expulsión ante el Club Deportivo Guadalajara, el líder. Así las cosas, Armino tendrá disponibles al fichaje que llegó en invierno y que además encajó muy bien y de primeras en la plantilla, cosa que evidentemente le ha lastrado algo al equipo en estas tres últimas jornadas. El propio Chapa admitió en rueda de prensa que está bastante ansioso por volver al rueda, por volver a los partidos. Sí, sí, la verdad que muy ansioso, muy ansioso por volver. Se me hizo eterno estas dos semanas sin jugar. Fue una de las peores cosas que me pasó de que estoy acá, pero bueno, ya está. Ahora, como decís vos, estoy a disposición del míster y para poder volver a jugar después de tanto tiempo y con muchas ganas. El apartado de últimos resultados entre estos dos equipos hoy andamos bastante escasos, ya que, bueno, solo ha habido uno en los últimos tiempos. Y esto es debido a que la grupa, como realmente se le conoce a la agrupación deportiva San Clemente, es un equipo que está viviendo actualmente el premio a un meritorio de trabajo de club que lleva, vamos, desde la temporada 2008-2009 en la que ascendió a primera regional desde segunda. A través de ese ascenso, desde 2008 hasta 2009, se ha llegado a tercera recet que es realmente el premio, habiendo pasado por precedente, cuatro años por precedente, siempre quedando en posiciones cercanas al ascenso y además teniendo un descenso a segunda regional después de que ya hubiera ascendido a primera. Muy meritoria la evolución del equipo. Así pues, el último precedente en forma de encuentro entre los dos equipos es el que disputará en el partido de Ida en el Polideportivo Juan Carlos I, que se resolvió de forma holgada a favor de los mancheguistas entrenados en ese momento por David Boela, un 5-1, muy autoritario, que sigue siendo el encuentro en el que el Club Deportivo Manchego ha conseguido más goles a favor en toda la temporada. Así pues, el encuentro entre la agrupación deportiva San Clemente y el Club Deportivo Manchego será arbitrado por el colegiado escribano Ortiz. El colegiado con Kense, Armindo, cuenta con las bajas de Zaldúa, aún sin recuperarse, y la duda de Pascu, que en el entrenamiento del miércoles notó unas molestias musculares que lo dejan en seria duda para el partido del domingo. Sin más, como siempre, agradeceros que os hayáis pasado por este espacio y como siempre, bueno, esperando que el conjunto de Armindo consiga los tres puntos que le mantengan en esa posición y sigan mirando hacia arriba. Nos vemos. ¡Gracias!